muy buenas a todos chavales y chavalotas bienvenidos al canal como estamos como va todo pues nada hoy quería traerles una nueva noticia sobre las nuevas expansiones que nos va a presentar blizzard roger gustana está hablando sobre este tema y ha comentado que no estuvimos a alto de nuestros jugadores blizzard tomando de las quejas con diablo 3 y lanzará expansiones anuales en diablo 4 según han comentado estas expansiones las van a lanzar digamos a partir de van a ser expansiones cada anuales a cada año va a sacar nuevas expansiones de diablo 4 la idea es esa cada año sacar nuevas expansiones de diablo 4 y lo que nos damos es el precio no sé si se dan tan sinvergüenzas de querer cobrarnos 40 euros porque la expansión esperemos que no salió depende de contenidos y en esas expansiones te van a meter dos personajes nuevos y un trozo de historia una todos pues bueno pues se puede llegar a pagar 25 dólares 30 dólares quien te dice no sé qué opináis vosotros espero vuestros comentarios en el canal pero esa es la idea de blizzard esa la idea que tienen ellos es de digamos que hace una temporada anual y yo las he ido o sea perdón una hacer una expansión anual y luego cuatro temporadas cada año o sea que no sabes que cada temporada dura tres meses vale ross Ferguson el responsable de la marca considera que no estuvimos a todos jugadores con anterior entrega a rpg digamos que con el diablo 3 que estuvimos unos 10 años 8 años desde que salió diablo 4 pues sacaron el gripper of souls y no hicieron más y como que ellos quieren seguir sacando expansiones a mí esto me vuelve un poco como que si queremos sacar contenido pero también queremos sacaros el dinero vale veremos hombre si ese contenido está bien todo se puede ver lo que no tiene mucho sentido es que nos quieran cobrar dinero por esto veremos a ver vamos a ver por dónde anda blizzard pero huele un poco porque la gente está muy mosqueada a que nos quieren cobrar cada año pasta por el juego a ver yo vuelvo a decir si el contenido van a sacar es un mapa nuevo con dos actos nuevos con bastante contenido con nuevas cosas y se lo van a currar pues puedo entender que pagues 25 dólares pero si pretenden pagar 60 dólares con por cada expansión que saquen nos llevan crudo lo llevan crudo veremos me huele a que quieren hacer como una especie de world of warcraft no sé con expansiones puede funcionar veremos a ver cómo lo hacen y qué futuro tiene esto lo que está muy claro es que ya han hablado de las cuatro temporadas que va a tener diablo cada año cada tres meses cada tres meses una temporada vale y veremos a ver qué ocurre con esto la idea pues se lo comentaba temporadas trimestrales y nuestras expansiones anuales esas son las cosas que realmente estamos sentados para nuestro servicio en vivo comentaba percusón vale entonces veremos a ver veremos a ver qué ocurre tenemos planes tenemos historias que encajan bien en el futuro siempre estamos saltan saltan a nuestras temporadas saltan a nuestras pasiones así que es algo que vamos a hacer durante mucho tiempo aquí según comentan la idea que tienen ellos pues ya lo estáis viendo centrarse en que cada año sacarnos como os he vuelto a decir una expansión esa es la idea que tienen así que me imagino me imagino yo que la siguiente expansión querrán sacarla ya digamos para me imagino que la siguiente expansión querrán sacarla ya hablaban del 2024 claro o sea yo creo que nos van a tener esta temporada este con cuando sacarán cuatro temporadas y quizá a partir de la cuarta temporada nos quieran sacar la primera expansión vale ya os digo no se sabe nada más sobre esta expansión se entiende que es una expansión deberían sacar personajes nuevos así que no lo que no se sabe si esto si esta expansión van a tener dos personajes en cada expansión o quieren ampliarlo o sea yo no lo vería mal sin cada expansión que van sacando van a tener nuevos personajes de tal manera que cuando pasen 1 2 o llevemos tres años con diablo 4 tengamos otros seis personajes nuevos y nuevo contenido vale puede ser una buena idea siempre y cuando profundicen bien como digo como hacen con world of warcraft si os acordáis en world of warcraft cada expansión es un mundo nuevo y se lo curran bastante si ese es el típico del típico curro que quiere hacer puede que esté bien la historia vale lo único que me da un poco de miedo no sé qué comentáis vosotros aquí espero vuestros comentarios para opinar sobre este tema es si diablo va a querer digamos el reino eterno lo va a dejar abandonado a un lado porque no sé si la idea que sigue entiendo ellos desde que llegues a nivel 100 y te olvides yo me imagino que tienen que poner algo para que tú puedas seguir en reino de temporada avanzando vale esa es la idea entonces veremos a ver qué camino lleva diablo 4 de momento para terminar el vídeo en la temporada 2 de diablo 4 tiene fecha de estreno será el 17 de octubre y contará con nuevos jefes finales por el vampiro y nuevos objetos únicos veremos a qué tal está esta temporada nueva entiendo que todos los poderes que tenemos la temporada 1 van a desaparecer aunque acordaos que en diablo 3 cada temporada que pasaba eso se metía luego en reino eterno muchas de esas cosas si no me equivoco así que nada esta es la noticia de ross Ferguson el responsable de diablo 4 uno de los responsables de la marca nos anuncian nuevas expansiones iremos avanzando más información sobre esto y nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros ya sabéis que me encanta que os suscribáis al canal y le dais like porque cuanto más suscriptores seguiré subiendo vídeos con más energía y nada espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias a todos que paséis buena tarde y hasta la próxima chao 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 un saludo